Un cuerpo quemado, atado de pie en su mano, aquí en la bajada de chorrillo, conforme. El puerto Lorena Zona despertó la curiosidad de los vecinos que de inmediato llamaron al serenazgo. A un costado de la vereda, en plena avenida del ejército, frente al malecón en Barranca, aún envuelto en llamas, estaba el cadáver de un hombre maniatado. Los serenos utilizaron tres extintores para sufocar el cuerpo, el cual se presume fue traído desde un vehículo hasta la zona. El personal de inmediato ha venido, ha tenido que utilizar los extintores que tenemos en los diferentes móviles para pagarlos. Se puede analizar que, si bien lo han traído en una moto taxi o en un auto particular, entonces ya se dio aviso a la policía. Hasta el lugar también llegaron efectivos policiales que acordonaron el lugar para iniciar las investigaciones del caso. Esta es la cuarta víctima mortal encontrada bajo la misma modalidad en la provincia de Barranca. Días antes, dos varones y una mujer fueron hallados de igual modo en distintos puntos. La víctima aún no ha podido ser identificada, y las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuenta.